Yo quiero hablar de un proyecto de ley que se sometió al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo. El proyecto busca reestructurar y transformar el Banco de Reservas de la República Dominicana, el Banco del Estado. Ellos plantean básicamente que quieren igualar las cosas entre el Banco del Estado y los bancos privados. Mi preocupación es que este es un gobierno corporativo, este es un gobierno conformado fundamentalmente por gente con mentalidad de grandes empresarios y quieren ver al Estado de esa mentalidad rentista, una tendencia a favorecer los grandes negocios por encima del gran colectivo. Esa es mi preocupación. El Reserva es un banco del Estado.